No te puedo olvidar Que ya no me quieras Porque yo todavía te amo Necesito que vuelvas conmigo Aunque se que eres inalcanzable Otra oportunidad te pido Ya lo sé, corazón, que te vale Nuevamente, nuevamente Trato de olvidar tus besos Nuevamente, nuevamente Será un fracaso el intento Nuevamente, nuevamente Me propuse no extrañarte Nuevamente, nuevamente Ya después de tantas veces Voy a volver a rogarte Nuevamente, nuevamente Nuevamente, nuevamente Será un fracaso el intento Nuevamente, nuevamente Será un fracaso el intento Nuevamente, nuevamente Me propuse no extrañarte Nuevamente, nuevamente Ya después de tantas veces Voy a volver a rogarte Nuevamente, nuevamente Nuevamente, nuevamente , nuevamente